¿Qué tal? ¿Y tú qué? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de pensar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería ¿Cuánto tiempo sin verte no deja de quererte? Vivir con tu recuerdo no es suficiente Sé que el tiempo me lleva ¡No! Volver a verte duela hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te echan falta Si es que el tiempo me lleva Ya ves sigue siendo el primer pensamiento al despertar Un desgarro de mi alma sigue vivo en ti Que pasa el tiempo y no me gana ¿Qué más mentirías si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti, que te olvidé Que otra persona supo darme lo que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú Mientras así digo que ya no te amo ¿Cuánto tiempo sin verte no dejé de quererte? Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Vivir con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me lleva ¿Cuánto tiempo sin verte no dejé de quererte? ¿Cuánto tiempo sin verte no dejé de quererte? Mi propia vida ¿Cuánto tiempo sin verte lo que pasa? Mostarrtiza lo que también dejé de quererte Establecones Establecones